El Estado Dominicano, cabezado por el presidente Danilo Medina, a través del Ministerio de la Junta, le está dando esa oportunidad de que ustedes estudien, de que sigan preparándose y de que mañana puedan transformar la vida de ustedes y la de su familia. Hoy unimos las voces por la esperanza, levantemos las manos, gracias a Dios.